Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER y nuestro amigo José PES4EVER comentando. Y nada amigos, hoy traemos un vídeo, un tutorial, ya hace tiempo que no traemos tutoriales de cómo hacer, amigos, el nukeball y también el tiro descendente. Espero que os guste, suscríbete al canal, revienta el like, próximamente se vendrán más tutoriales como el penalti efectivo, 100% efectivo y demás. Así que amigos, comenzamos. Bueno, primero lo que tenemos que saber son los jugadores que podemos hacer el disparo descendente. Aquí vemos a Eden Hazard y no podría porque no tiene dicho disparo descendente. Así que no podríamos. Aquí cogemos a Karim Benzema y Karim Benzema sí tiene disparo descendente, así que sí podría hacerlo. El mejor, el más adecuado, Gareth Bale, perfecto. Amigos, no siempre es efectivo el disparo descendente ni el nukeball. Aquí vemos un lanzamiento de Gareth Bale, se ejecuta pero los porteros tapan muy bien abajo. Ahí vemos un tiro también de Benzema que se va arriba alto. Chavales, muy importante, la flecha de dirección entre el segundo y el tercer jugador de la barrera. La potencia del tiro antes de llegar al área chico del radar y antes de ejecutar el lanzamiento volver a pulsar cuadrado. Una vez así, tendremos el disparo descendente. ¿Qué pasa si nos pasamos de potencia? Aquí vemos la barra pasada del área del radar y mira lo que ocurre, que el balón se va a las gradas. Si lo hacemos bien, tendremos un disparo espectacular descendente donde muchos porteros no llegarán. Amigos, para el disparo nukeball hace falta el disparo sin rotación. Ahí vemos Mbappé que no lo tiene. Nos vamos a Neymar, sin embargo Neymar tiene el disparo descendente pero no tiene para el nukeball disparo sin rotación. Nos vamos a Pablo Sarabia, Alex del Sevilla y sí, chavales, es el ideal porque tiene disparo sin rotación. Ahí vamos a ver lo que pasa con el disparo sin rotación, que hay veces que sale y otras que no. Esto es más difícil que el descendente. Ahí vemos la parábola que hace el balón y es muy difícil que salga dicho disparo. Eso sí, amigos, una vez cuando sale es espectacular. Lo más importante es poner la flecha de dirección entre el segundo y el tercero. Potencia hasta el borde del área, chicos, del radar. Y antes de disparar, amigos, cómo no, pulsar un cuadrado. Es igual que el disparo descendente. Y mira, amigos, qué maravilla, qué maravilla de disparo nos sale. Qué golazo de Pablo Sarabia. Chavales, el disparo nukeball es muy difícil que salga, pero cuando sale es una verdadera maravilla. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video tutorial. Suscríbete al canal, revienta el like, próximamente más series de tutoriales que se vendrán al canal, sobre todo para la amante de Pro Evolution Soccer. Así que, amigos, nos vemos en el próximo video. Chao.